Mi nombre es Aura Castillo, soy del estado portuguesa, municipio de Guablanca, estoy acá en el centro de rehabilitación, agradecida con los doctores cubanos que nos están dando su atención desde años muy atrás, a principios de la misión, fui atendida yo, pues ahora mis hijos también están gozando de esta oportunidad de ser atendido por ellos como doctores y de antemano pues muchas gracias y bendiciones. Gracias.